¿Qué tal mis queridos amigos? Mi nombre es Érico Colibrí y el día de hoy les voy a hablar sobre el anillo o el año del mago entonado blanco que estamos dando inicio. Y bueno, explicarles que dentro del calendario de las trece lunas o el Solkin tenemos la conciencia de que el giro solar o el año da inicio el 26 de julio. Es decir, la Tierra comienza a darle la vuelta al Sol el 26 de julio. En este caso, el anillo o el año del mago entonado blanco da inicio el 26 de julio del 2023 y va a terminar el 24 de julio del 2024. ¿Qué pasa con el 25 de julio? Pues el 25 justamente se sincroniza con el día fuera del tiempo o el día verde que también se le conoce. Y bueno, el día de hoy bien contento porque les voy a dar un mensajito sobre el mago entonado para entender el propósito que vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer todo este año? ¿Qué significa el mago entonado? ¿Y para qué nos va a servir todo este año o anillo del mago entonado? Bueno, para poder comprenderlo, aquí tengo justamente la carta del mago de Ish, que se llama Ish, significa jaguar en maya. Entonces este año tenemos de guardián, de protector al jaguar. Bien, para comprender un poquito esto es importante recordar que se llama mago entonado porque entonado es el tono número 5, corresponde al tono número 5. Es decir, el mago entonado es el quinto día o el quinto tono de la onda encantada del perro. Entonces, esto es muy importante porque todo el año o anillo del mago solar realmente lo que vamos a estar trabajando, el propósito es el propósito del perro, el cual lo vamos a cumplir desde la esencia del mago. Es decir, todos, la intención es que este año, o anillo vaya a la redundancia, vamos a activar nuestro mago, nuestro tercer ojo, para cumplir el propósito del perro. ¿Qué significa el mago y qué significa el perro para comprenderlo? Bueno, el mago representa la atemporalidad, la receptividad y el encantamiento. Este es un año de mucha meditación, de mucha conciencia. Es bien importante decirles que este es el, recuerden que también tenemos trecenas de años, este es el quinto año de la onda encantada del mago justamente. Hace cinco años dimos inicio a una trecena de años con el anillo del mago magnético. Entonces, pero en específico este año, la intención, si tú no meditas mucho, si no tienes entre tus hábitos la meditación, este es un año o va a ser un año en el que se sugiere bastante la meditación, la introspección, la conexión con las plantas, con la naturaleza. Este año de las prácticas que te invito a hacer es mucho aprender, a escuchar, guardar silencio, que disfrutes y que abras espacios para estar contigo mismo, contigo misma. La meditación no es únicamente cerrar tus ojos y estar en silencio. La meditación es estar contigo mismo. Entonces, cuando sales a caminar con conciencia, estás meditando. Cuando sales a correr, cuando estás incluso hasta cocinando, pero que estás consciente. Recuerda que el mago es la receptividad, el verdaderamente estar escuchando con atención, el estar observando más allá. Recuerda que el mago puede ver lo que los demás no pueden ver porque observa por medio de su tercer ojo. Este es un año mucho para despertar nuestra glándula pineal, nuestro tercer ojo, para poder ver con los ojos del alma, del corazón. Entonces, ¿qué es el trabajo de este año? Ir hacia adentro, como lo hace el mago, para abrir nuestros canales, abrir la receptividad, abrirnos a la receptividad, estar como conscientes de lo que está pasando a nuestro derredor para conectar con nuestro corazón. Porque el perro representa el amor, el corazón y la lealtad. Entonces, este año, mis queridos amigos y amigas, es un año donde el propósito es, sí, trabajar la esencia del mago, que es ir hacia adentro, pero para cumplir el propósito del perro, que es el amor y el corazón. Este es un año para que te cuestiones qué tan leal estás siendo a quienes te rodean, qué tanto amor estoy compartiendo, qué tanto amor me estoy dando el permiso de recibir. Este es un año especialmente muy importante para trabajar con el amor propio, con el aprender a recibir, con el aprender a abrir mi corazón a la sanación. Es un año de mucha sanación porque es mucho trabajo con el amor propio. Entonces, es un año para que te des el permiso de recibir, es un año para que te permitas, si observamos la onda encantada, el tono 13 de la onda encantada del perro es el viento. Entonces, el estado máximo de conciencia del perro magnético es el viento cósmico, que significa que el amor o el perro no puede cumplir su propósito, no puede trascender, el amor no puede trascender si no se comunica. El viento cósmico es la comunicación del amor. Entonces, este año es un año en el que es muy importante poner en práctica la comunicación y que te escuches con cuánto amor estás hablando, con cuánto amor tiene la forma en que te estás expresando, no nada más verbalmente. O sea, sí, es cuidar tus palabras y cuidar que te expreses con amor, que no te expreses desde el enojo, que no te expreses desde la ira, desde el rencor, desde el resentimiento, sino que aprendas a guardar silencio, a escuchar, a meditar antes de hablar y expresarte con amor. Pero también la expresión del amor viene con mis acciones. ¿De qué forma estoy poniéndole amor a las cosas que hago? Por ejemplo, este es un año mucho para conectar, es la energía del mago. Entonces, la intención del mago es conectar con mi cuerpo porque el mago representa la espiritualidad, que es lo que pasa de la piel hacia adentro. Entonces, es conectar con mi ser interior y poner atención cuánto amor, con cuánto amor estoy nutriendo mi cuerpo físico, por ejemplo. ¿Qué cosas estoy poniendo en mi boca? ¿De qué forma me nutro de amor de las cosas que leo, de las cosas que escucho? ¿De qué forma estoy consciente de que me estoy amando a mí mismo a través de las cosas que está recibiendo mi cuerpo, mental y espiritual también, no nada más mi cuerpo físico? Entonces, este año es para ello, para que te hagas consciente, porque el mago es conciencia, para que te hagas consciente de cómo estás viviendo tu vida. ¿De qué forma está presente el amor en tu vida? Es un año... El amor se trabaja mucho con la gratitud, y yo te diría, este año es mucho para que trabajes con la gratitud, para que interiorices y te cuestiones hasta qué punto estás siendo agradecido, pero tus acciones están demostrando la gratitud que tú tienes. Recordemos que es un año mago entonado, el tono entonado es el tono del comando. El comando significa, en el tono 5 nos preguntamos, ¿cómo comando o cómo me empodero para poder comenzar a trabajar? Para poder comenzar a poner en el plano físico lo que ya sé que tengo que hacer. Y bueno, lo que nos comanda es el conectar con nuestro ser interior. El mago es la espiritualidad, que es lo que sucede de la piel hacia adentro. Entonces voy a echarle aquí un vistazo a la onda encantada, ya para cerrar, tenemos en el tono eléctrico a el humano. La forma en que activamos el amor es justamente con el humano, que el humano representa la sabiduría. Crea y confía en esas corazonadas, en eso que eres tú mismo. O sea, confía en ti mismo. Recuerda que tienes un libre albedrío y que tú tienes la capacidad de elegir. Tenemos a el caminante del cielo autoexistente que nos invita este año. La forma en que tenemos que hacer las cosas es no despegar los pies de la tierra, pero mantenernos conectados con nuestro ser superior, con Dios, con la divinidad, como tú la consigas, como tú la concibas, con la espiritualidad. El lado espiritual es lo que nos pide este año, que no nos soltemos de la mano del lado espiritual. Yo le llamo a Dios porque así me enseñaron mis abuelos, entonces no te sueltes de la mano de Dios. La forma de hacer las cosas es siempre de la mano del Creador, del Poder Superior, porque el caminante del cielo es la conexión entre el cielo y la tierra, entre tu mente y tu corazón, entre lo material y lo espiritual. Tenemos también en el tono... ¿Cuál es? Comparto. El 12, justamente ya les estaba compartiendo el tono 12, el tono Cristal. La forma en que vamos a cooperar este año es nutriendo, nutriendo porque tenemos al dragón Cristal, que es nutrir con amor y nutrirnos con amor. Entonces, con esto cierro el mensaje. Espero haber sido un poquito claro. Si te gustaría que yo te explique cómo puedes tú trabajar de acuerdo a tu kin, la onda encantada que estamos en este año. Es decir, por ejemplo, yo soy semilla Cristal. ¿Cómo puedo trabajar yo como semilla Cristal el propósito del mago entonado durante este año? Bueno, hago sesiones individuales. Si te gustaría que te hiciera una sesión, una lectura individual, mándame un mensajito. Ponte en contacto conmigo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aparezco como Eric Delgado Colibri para que me mandes un mensajito si quieres que hagamos una lectura uno a uno y te explique qué onda con tu kin, con tu oráculo, con tu onda encantada. Queridos amigos, muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que yo soy tú y tú eres otro yo. In la catch.